¿Qué es el Ministerio de Educación? Tuvimos dos días de trabajo con los pares académicos del Ministerio de Educación, en los cuales hicimos una visita a la sede, recorrimos todas las instalaciones, realizamos presentaciones de las dependencias, culminando con la reunión con cada uno de los estamentos, estudiantes, profesores, sector externo y graduados. Y bueno, esperamos que todo salga bien para poder obtener el check por parte del Ministerio de Educación y así poder ofertar el programa en nuestra sede. Invitamos a la comunidad a ser parte de estos procesos académicos, de hacerla crecer, de apropiarse de estos espacios y poder así seguir construyendo país. Agradecemos a las directivas, a los profesores, estudiantes, egresados, empresarios, por habernos recibido y haber atendido el llamado del Ministerio de Educación, manera por la cual construimos país. Agradecerles a todos ustedes por la invitación, por permitirnos entrar a su casa, conocer su modelo pedagógico, conocer los resultados que vienen desarrollando, verificar cada una de las condiciones, conocer, comprender un poco más de la Universidad de Cundinamarca. Fue una experiencia gratificante, aprendí bastante de ustedes y de antemano agradecerles por todo el esfuerzo que hacen por la población de este municipio y de sus alrededores para llevar formación de caridad. Estábamos hablando y conversando de la nueva carrera de Administración de Empresas que la Universidad quiere promover y resaltar. Entonces, para nosotros como microempresarios es muy importante, porque también desde aquí, desde la institución, hemos recibido un gran apoyo en el fortalecimiento empresarial, en todo el tema de productividad, gracias a las muestras empresariales que ha hecho la Universidad. Entonces, estos escenarios nos sirven porque nos escuchan, nos escuchan como microempresarios y también hacemos una gran articulación con la institución y con el gremio de empresarios dentro de nuestro municipio de Soaya. Realmente muy interesante la jornada y agradecemos a la Universidad por haber extendido esta invitación y permitirnos participar en estos escenarios. Fue todo un éxito la reunión con docentes, los padres se llevaron unas muy buenas expectativas de todos los cambios que tenemos aquí en AC de Soacha. Entonces, esto va a ser un éxito pronto, vamos a tener el programa de Administración en Soacha. La comunicación muy asertiva, se hicieron preguntas del programa de Administración de Empresas aquí en la extensión Soacha. Lo ideal es que se abra pronto, que le abramos las puertas a la nueva generación, estos espacios son para ellos. Ya que van a aprobar un nuevo espacio para la Universidad acá en Soacha y no, soy feliz porque van a abrir más espacio para nuevos alumnos.